Una valla hermosa, grandota, que vemos en Esperanza suya destruida. ¿Qué es lo que está pasando, doctora, y en su pueblo? Pero señores, miren, yo nunca le he hecho daño a ningún compañero. Yo entiendo que esta es la democracia y que todos debemos aspirar. Ustedes que son comunicadores nunca me han oído ni en la televisión ni en la radio hablando mal ni acusando a un compañero. Esta no es la primera vez. Yo pongo la valla un viernes y el lunes ya no están, ya me la destruyen. Y tengo personas que me han dicho, Ángela, perdóname, a mí me mandaban, porque yo lo tengo con testigos. Y ya no hemos empezado bien y ya me están destruyendo la publicidad. Yo lo que le hago es un llamado a que, por favor, por favor, que me dejen la publicidad aunque sea tranquila. Que eso no le hace daño a nadie, eso está altísimo. Parece que ellos buscaron una, porque si ustedes ven lo alto que está, tuvieron que buscar algo para subirse y destruírmelo. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Usted cree que hay un plan en contra entonces de su campaña? Bueno, es que yo creo, no, ustedes lo están mirando, porque me la destruyeron, yo no me lo inventé. Yo estaba en la capital y me llamaron, Ángela, en el Congreso te destruyeron. Cuando usted habla, doctora, que usted no le hace daño a ninguno de sus compañeros, ¿usted entiende que es de dentro de su partido? Bueno, yo no estoy acusando a nadie porque no puedo hablar por lo que no veo. Cuando yo hablo compañero me refiero a todos, dentro de mi partido y fuera de mi partido, porque para mí son compañeros todos. Ahora, yo hago una política limpia, o sea, eso yo no lo hago. No es así que se quitan los votos. Y todo el mundo sabe en las encuestas, y lo digo con humildad, que yo estoy encabezando la provincia de Valverde. Lo sabe el PRD, lo sabe el reformista y lo sabe el partido mío, el PLD. Pero no es así que se bajan los números. Los números se bajan tirados a la calle trabajando como lo hago yo. Lunes, viernes, sábado y domingo en esta provincia, de 8 de la mañana a 3 de la mañana, visitando a los compañeros, dando la cara. Así es que se bajan los números. Si quieren bajar los números, que no me destruyan la publicidad, que salgan a la calle a trabajar. Que no es un año antes que se sale a la calle. Es todo el tiempo que se da la cara, porque nada más las personas no son importantes para votos. Las personas son importantes para ayudarlos, para que el más pobre vaya saliendo de la pobreza y ayudar al más necesitado. Para eso es que somos nosotros los representantes. ¿Y eso es lo que se puede hacer, pero lo están haciendo? Por maldad o por lo que sea, pero no están haciendo. Por maldad o por lo que sea. Doctora, ¿su posición en cuanto a la modificación de la constitución para reformarla y permitir la religión? Yo soy de la que digo, ustedes vieron la última encuesta que hizo la penanchón. Yo soy de la que digo que el pueblo no Ángela Pozo. El pueblo en el 90% está pidiendo que el compañero Ramírez Medina continúe en el poder y continúe gobernando. No lo digo yo. Y ustedes oyeron al expresidente Hipólito Mejía cuando le preguntaron de la modificación y el tiempo. Y él dijo, hay tiempo de eso. Y es verdad porque no es un partido que lo está pidiendo. Porque si el 90% dice que quiere que continúe el presidente de la república, es porque ahí están los PRDistas también y están los reformistas. Pidiendo que Danilo siga. ¿Por qué? Porque lo ha hecho bien. Y ustedes están mirando los indicadores. ¿Por qué están ahí los indicadores? Y es un presidente que ha trabajado siempre con los de abajo. Y no es eso lo que queremos. Que los más pobres sigan saliendo de su pobreza para que sean pequeños empresarios. Ustedes ven la MIPIME como el presidente. Nada más en Esperanza tenemos más de mil préstamos. De gente que están viviendo de eso, vendiendo huevos, vendiendo medicina natural, poniendo salón, vendiendo peluquería, vendiendo zapatos. Y le han mejorado su calidad de vida. Y dijo el presidente en su discurso que los pobres no son malas pagas, todo el mundo está pagando. Hay una tasa de retorno de un 99.9%. Es decir, todo el mundo está pagando. Y Esperanza ha ganado dos veces como tasa de mora cero. Todo el mundo pagando. A tiempo. A tiempo. Y entonces un presidente que está invirtiendo y está invirtiendo en la educación. Ah, que dicen que el 4% sí, pero los otros no lo quisieron aprobar y él lo aprobó. Está invirtiendo en la educación. Está invirtiendo en la salud. Está invirtiendo en la vivienda. Tiene un proyecto de más de 11 mil viviendas que se han hecho ahora. Está invirtiendo en los pobres, en los que menos pueden, en los que menos tienen, en los que más necesitan. Entonces no es Ángela Poza, porque soy danilista. Es el pueblo que quiere que el presidente continúa. Doctora, ¿por qué algunos diputados en la corriente del presidente Leónel Fernández rehusen a hablar del tema de la reelección en diferentes escenarios? ¿Por qué? Nosotros somos un partido. Y nosotros nos abocamos a lo que decida el comité político. Y cuando el comité político se reúna y decida, nosotros somos personas que no vemos quién vaya electo por el partido, sino que debemos mantener el poder. Y cualquiera que sea el candidato presidencial, ustedes me van a ver o nos van a ver a todos los PLDistas atrás, tocando la puerta, buscando los votos para que ese sea el presidente. Porque ha demostrado que los gobiernos del PLD han hecho las cosas. En su opinión personal, ¿usted cree que el país le dará el respaldo de ir a la reelección al presidente Medina? Oh, pero lo está diciendo. Eso fue de ayer, frequecito. Te está diciendo que con el presidente Medina ganamos nosotros con un 78, un 80% y no es segunda vuelta. Es el pueblo que lo está diciendo. Gracias, diputada. Gracias.